Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar, pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción, somos la revolución, tu enemigo es el patrón, somos la revolución, ¡viva la revolución! Este es a los cojones de aguantar a sanguífuelos que me roba tu indignidad, mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar, no tengo un tubo duro pero sigo tortitando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! 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 Vaya hermano, el vals del obrero Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase de terreno Por esa hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, la revolución Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Somos la revolución y baila la evolución En esta democracia y mucho listo que se lucre imprimiendo nuestra clase social Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo ping-pong Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar Resistencia 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 Venida papá Resistencia En sistema Resistencia 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 Desobediencia ¡Suscríbete al canal!